Tenemos nuevo deck Mago Oscuro, tenemos nuevas cartas para los lanzadores de conjuros en Rush Duel Así que vamos a ver como queda este nuevo deck Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Aquí les presento el deck que vamos a estar viendo el día de hoy Es un deck free to play, ya que únicamente vamos a estar usando una sola copia de la estructura Lo único malo es que, para que sea ideal, necesitas tener por lo menos dos copias de la chica Maga Oscura Digo, de preferencia, también puedes usar solamente una Pero sí, la habilidad lo que va a hacer es, si tienes alguno de estos dos Tirar uno al cementerio, de preferencia va a tirar a este y buscar al otro Entonces ya con eso, la chica Maga Oscura, de un solo sacrificio, tendrá 2500 de ataque También tenemos a otro nuevo monstruo de nivel 7 Que, dependiendo de la cantidad de monstruos de nivel 7 que controle el adversario Podríamos invocarlo de manera especial Eso es lo que lo hace muy bueno, ya que tiene 2500, perfecto Y tiene otro efecto que si tenemos 6 o más cartas de magia en el cementerio No puede ser destruido por efectos de cartas Haciendo que la única forma que lo destruyan, sea por batalla Pero sinceramente, les diré que no es tan importante ese efecto ¿Por qué? Porque prácticamente nada más existe pues una o dos cartas que podrían destruirlo en sí Y también, para que te salga este güey Y también que tengas 6 cartas de magia y trampa en el cementerio Está un poquito más complicado Digo, por más que tengas las 6 Entonces lo que yo elegí es simplemente no tener tantas cartas de magia y trampa Para que no me estorben Ya que incluso con esta cantidad de cartas de magia y trampa A veces brickeaba el deck Entonces, si quieren meter más cartas de magia y trampa Les recomiendo pues que sean más cartas en lugar de quitar monstruos en sí Y bueno, regresando a este rápidamente Ahora que ya tenemos también otra carta de leyenda muy buena La Valkyria del Mago También podría ser una muy buena opción Obviamente tendríamos que quitar el Mago Y tendríamos que quitar las Magas Y ya con eso cambiar de habilidad Pero, la razón por la que digo que puede ser buena opción Es que como dije Si hacen lo de las 6 cartas Si su deck se dedica a hacer eso Esto de nada más puede ser destruido por batalla Y con esta en el campo aparte Tu oponente está obligado a sí o sí Tener que pasar por encima dos monstruos Que es a esta que tiene 1600 Y aparte pasar por encima a este güey Entonces la vuelve un poco más complicada para el oponente Y bueno, si hacen eso Simplemente cambian la habilidad a Camino Sevens Acelerado Que la única restricción es que los monstruos de más de ataque Sean tipo lanzador de conjuros Todo nuestro deck es así Y ya con eso nuestros monstruos débiles Boosten ataque Y además podemos buscar al Sevens Road Magician El cambio que haría sería quitar esta Quitar todas estas Meter otra copia de esta Y meter copias de esta También meter otra copia del Mago Sevens Y listo Pero bueno El deck que les voy a mostrar es con los Magos Oscuros precisamente Con la nueva Chica Maga Oscura Porque así se creó el deck Y también en la estructura viene otro nuevo monstruo Hechicero de Luz de Santidad El cual es como el Niño Trueno Que le baja ataque al oponente Pero sin desgastar tanto recurso Ya que nada más pagamos 300 puntos de vida Y además es por cada monstruo de luz que tengamos nosotros Es decir, mínimo son 300 gracias a este mismo Si compramos más estructuras Perfecto, pónganlas mucho mejor Y también tenemos otra opción Que es el Malabarista Mágico Ya tenemos dos Magos de Luz Y aparte de eso también viene la Cortina de Magia Que la verdad con una sola copia de la estructura Pues no hay tantas opciones Digo, vas a invocar al Mago Oscuro O vas a invocar a este En caso de que tu oponente no tenga tantos monstruos O que tú ya tengas monstruos en campo Pero sí, no es la gran cosa en sí Entonces por eso es que nada más una sola copia Incluso tienes dos copias de la estructura Nada más con una sola copia es suficiente Y la última carta que no es parte de la estructura Torrente Mágico gracias a los nuevos niveles Muy buena carta para deshacernos de cartas de Magia Trampa Sin ningún costo Sin descartar Sin que no tengamos monstruos en campo Nada Va perfecto para el deck De esta sí pueden meter dos copias Si quieren rellenar con más mágicas Después de tener la segunda No creo que la tercera sea una tan importante Pueden meter más copias de la fuerza de recuperación Y listo Ah, perdón, esta también es de la estructura Básicamente es como la barrera Pero en lugar de 400 son 500 Buena para los magos Pero bueno, los dejo con las repeticiones Si quieren ver más duelos Seguramente hoy estaremos subiendo a rey de duelos con este deck O igual le probamos la otra versión con la Dama Valkyria Por lo pronto los dejo con estas repeticiones Que se diviertan Primer duelo de el nuevo deck Vamos primero De hecho creo que siempre fui primero en estos duelitos Pero bueno Entonces invocamos Aceleramos el deck Sacamos a la chica De una vez invocamos a Nada más una sola chica Para poder activar la habilidad en el siguiente turno Y tener más ataque Martillazo nos destruye El escudo de espada Vale Ahora sí, habilidad Sacamos el mago oscuro Se tira al cementerio Ya tiene 2500 Invocamos Sacrificamos Otra 2500 Y triple set Ya está preocupante para el oponente Tener doble mono de 1500 2500, perdón Ciclón fantasma Destruye, vale Dos cartas set otra vez El tifonazo El torrente mágico Destruimos una carta Límite fantasma No hay pedo Hacemos un chingo de daño Y GG Y desgraciadamente el wey se briqueó un chingo Por tener tantas cartas de magia trampa Por eso digo que No es tan bueno tenerlas Pero es que si quieren hacer la estrategia Del otro mago Con tantas cartas de magia trampa Tengan mucho cuidado Que sea mejor Más cartas A que quiten monstruos Siguiente duelo Ah mira esta vez iba un segundo Vale No se me hace que fue en speed duels Que fuimos todo el día primero Vale Entonces ahora si sacamos la carta de trampa nueva Para mostrarla Colocamos Invocamos Dos monstruos Al cabo que tenemos la barrera Y la otra cosa Entonces da igual Lo malo es que para los dos Necesitamos monstruos en cementerio Perdón Nada más es la cortina Necesitamos monstruos en cementerio Así que vale Atraviesa Punto Para hacer aún más daño Lo bueno es que teníamos 1400 Y lo bueno es que primero destruyes Así que Pum Nos hacemos de un monstruo Perfecto Ya tenemos cortina también Y ruina Si nos podemos hacer de doble Bueno Depende de Si no nos supera por tanto Sacrifica 1700 Punto Se aumenta Pum Destronado Le bajamos Para que se destruyan los dos Ah no mentira Si le bajé suficiente Es cierto No baja 300 Baja 400 Habilidad Enseñamos el mago Para sacar a chica maga Tiramos al cementerio A chica maga Para poder hacer espacio Simplemente Invocamos a este Robamos otra carta Invocamos a la otra Nos niega un ataque Pero de todas maneras Destronamos Nada más le quedan 2300 Y todavía nosotros Tenemos 5000 Nanatar Nos destrona Gracias a que lo puso boca abajo Si no Bueno Esta nada más invocada De manera especial Y ahora si Invocamos gracias al efecto De esta Gracias a que no nos lo destruyó Invocamos Invocamos Activamos efecto Destronamos Y GG Teníamos formas De pasarnos a esa Por muchas maneras También podemos haberlo puesto Boca abajo Gracias al Torna Tercer duelo Contra una Mimi Y Mimi Vamos a ver Sacamos dos monstruos de ejercicio Pero bueno Ya tenemos Triple monstruo Invocamos a torno de una vez Invocamos a todo de una vez Para que tenga de que preocuparse Sacrifica Es una De máquinas Con el nuevo campo Así que se bustea Un poco del ataque Perfecto Lo bueno es que también En nuestro deck Tiene monstruos de luz Probamos otra carta Sacrificamos Atacamos con todo Hacemos un poco de daño No hemos sacado cartas De magia trampa Pero bueno Nos invoca este Con más ataque Activa efecto Para invocar al Dragón cañón Nos destrona La suerte que tiene Dos mil de daño Escudo y espada Aquí desgraciadamente No me dejaba invocar Este wey Ahora si Ya podemos invocar a todos Invocamos a este Esto lo hice Más que nada Porque dije Si tiene alguna carta Para reducirme ataque Necesito pasarlo Por encima Ahora Entonces Por eso es que hice Ya de una vez La invocación De este wey también Entonces nos activa La barrera Nos destruye a este wey De todas maneras Sacamos directo con este Bueno Sacamos con este Y ahora si Le hacemos de este wey Tuvimos que hacerlo Si o si Si no Nos hubiera ganado Tiene el Ace Breaker Nos hace dos mil setecientos Uy papu Tiene un chingo de ataque Recuperación Recuperamos cartas De monstruos Robamos a este wey Se puede invocar De manera especial Gracias a que es un monstruo De nivel siete Y también Podemos usar la carta de magia Para destruir su aumento Y ahora si Invocamos Sacrificamos Dos mil quinientos Suicidio Y Giz Ganamos fácilmente Gracias al nuevo maguito Que se puede invocar De manera especial Vale Último duelito Aquí vamos a subir De rangos Vamos primero de nuevo No sacamos nada Literalmente Todo set Todo lo colocamos Es otro deck de magos Nos destruye a los dos monstruos Vale Lo bueno es que tienen Cero ataque Así que Barajeo del mago Sacamos a la chica maga Tiramos al cementerio Al mago Invocamos a la chica maga Activamos para robar Activamos la carta de torrencial Invocamos Invocamos Colocamos Atacamos con todo Pum pum Sacrifica al monstruo Para invocar a ese Torrente mágico también Destruye el escudo de espada Ruina generalizada Y Giz Podemos atacar con estos dos Y ya estaba Ahora ¿Por qué no usé El escudo de espada En un turno anterior Si los monstruos Tenían cero de defensa? Pues bueno Como tenían cartas de magia Trampa Dije No Nada más le voy a poder Destruir una Así que Seguramente va a tener Un ataque Mejor me lo conservo Para otro monstruo grande Para poderme pasar Por encima Algo Porque si no Después Voy a tener problemas Pero bueno Esos son los duelitos Díganme que opinan En los comentarios Acerca de este deck Díganme también Si van a usar La otra versión Con la chica valquiria Para poder proteger Y así usar la otra habilidad A ver que tal está Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!